¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Acceso Digital. Hoy estamos pues hablando de tecnología como siempre y les vamos a contar de un nuevo proyecto. Esta es la segunda vez que nuestro país participa en el Global Space Balloon Challenge, este concurso de globos de gran altura. ¿De qué trata? Pues este concurso lo vamos a contar a continuación. Estamos en el estudio con Dani Cachi, coordinador del proyecto Globo de Gran Altura y con Cris y Alejandra Peña Masifuén, miembro del proyecto Globo de Gran Altura, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Ustedes me comentaban antes de empezar el programa que es la segunda vez que nuestro país y Verotec participan entonces en este concurso. ¿De qué se trata el concurso? Bueno, es un concurso de experimentación. Invitan a los países de todo el mundo en realidad. Uno se inscribe por la web y recibe la confirmación y se planea justamente un rango de días en donde los integrantes que participan lanzan el globo, ¿no? Así es. ¿De qué se trata este globo de gran altura, Cris? Bueno, en realidad trata de que nosotros enviemos un globo meteorológico al espacio. ¿Qué es un globo meteorológico? Es un globo que está diseñado para soportar grandes niveles de presión. En todo caso, este globo va acompañado de un paracaídas y una carga útil. Entonces, la carga útil tiene dentro de sí un sistema GPS, un microcontrolador, que en realidad ahorita estamos utilizando lo que es el Intel Galileo. Y entonces lo que ustedes me comentaban es que este globo que está herméticamente compuesto para poder soportar altas temperaturas y alturas, lo sueltan y llega hasta donde llegue en el espacio. Así es. Sube promedio de 29 kilómetros hasta los 40 kilómetros en algunas oportunidades. Se tiene en la caja, es una caja especial que se tiene que acondicionar para que resista bajas temperaturas en realidad. Se pone sensores, cámaras, lo que uno quiera en realidad, ¿no? Para grabar, para tomar fotos, para medir temperatura, presión, magnetismo, CO2, cualquier sensor en realidad, ¿no? Y se reciben los datos. Y en este caso, el globo que ustedes están haciendo, ¿qué contiene la caja? Todo lo que te he mencionado. Cámara, GPS. Todo lo que podamos ganar en peso, sobre todo, ¿no? Considerando que el globo tiene que llegar a subir sin ningún problema, ¿no? ¿Y cómo logra el globo subir sin ningún problema? Está inflado con un gas que es el helio. Entonces, como les decía, que está también diseñado para soportar grandes niveles de presión. Entonces, le inflamos hasta cierto punto y al momento de subir, la presión hace que el globo explote. Me contaban también que esta es la segunda vez, es decir, el primer año, me imagino que fue el año pasado. Así es. ¿Hasta qué altura llegaron? ¿Ya se sabe eso? Bueno, Iberotec preparó en aquella ocasión casi idénticamente lo mismo que hemos hecho ahora, solamente que estamos mejorando por la donación de algunas tarjetas a Intel. Intel acá, digamos, va a ser nuestro partner próximamente, seguramente. Sí. Iberotec alcanzó los 29 kilómetros y ahora esperemos que alcancemos una mayor altura, ¿no? Y una mejor fotografía, sobre todo, ¿no? Digamos que unos 30 kilómetros sería ese límite que se estarían poniendo. Sí, sí. Y esas tarjetas que me cuentas, con las que ha contribuido Intel, ¿para qué sirven? Todo lo que es sensores, en realidad. Puedes conectarle sensores de temperatura, de presión, específicamente todo lo que estamos conectando ahorita está monitoreado y controlado por esta tarjeta. Y eso me parece muy interesante y me imagino tú, Cristi, esto lo has llevado dentro del instituto. Sí, claro. En realidad llevamos bastantes cursos de programación que nos ayudan a poder controlar todos esos dispositivos. Iberotec es el único instituto este año que está participando y el único que ha participado en el Perú hasta ahora. ¿Cuánto es el equipo? ¿Quiénes van? Se me imagino que van hasta el Global Space Balloon Challenge en Estados Unidos, me imagino. Entonces, ojalá algún momento tengamos oportunidad para salir afuera. Ahorita el lanzamiento es desde ICA. Somos entre 15 estudiantes y promedio de 7 profesores. 7 docentes que vamos a acompañar. El día de sábado vamos a salir, el sábado 18. Iberoteca ha preparado justamente este proyecto de concurso, en realidad ya con anticipación. Tenemos promedio de 6 meses de preparación. O sea, no tienen que ir a ese lugar para participar del concurso. Ustedes pueden lanzarlo desde su país. Exacto, desde su propio país. Son alrededor de 45 países los que estarían participando en este evento. Así es, son 231 inscritos. Y también hablan de que van a destilar vino sobre el aire. Sí, en realidad es uno de los experimentos que hemos hecho conjuntos con los chicos de telecomunicaciones. Y eso es la carrera de telemática. En ese caso, lo que hacemos es, tenemos dos mini destiladores que también hemos hecho nosotros mismos, donde en uno ponemos el vino y el otro es lo que va a ser el vino destilado, que va a ser en realidad el pisco. Esto, cuando llega a cierto nivel de presión, hace que el alcohol del vino es más volátil y eso hace que se pase al siguiente destilador. O sea, simplemente cuando ya el globo está a una altura suficiente, ya con la presión, pasa que el vino que está en un contenedor pasa al otro ya, pero de una forma destilada convertido en pisco. Así es, es un experimento. En realidad, se trata de demostrar mediante un experimento, si es que es posible justamente conseguir que el vino destile, se evapore el alcohol y lo podamos recoger en el otro recipiente. Es este sábado, entonces, que se va a dar lo del globo y también lo del pisco. Bien, perfecto. Espero que al final les resulte, lleguen a la meta de los 30 kilómetros de altura. Y que también dejen en alto el nombre de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo quería hacer una invitación a todos los chicos que quieran participar de esta gran familia que es Iberotec. Hoy día se va a realizar una charla en las instalaciones del instituto que queda en Arenales 1555. Perfecto, Cristi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.